Amigos, pues tengan una excelente tarde. Hoy es 3 de marzo de 2022 y después del susto que tuvimos esta mañana del sismo de magnitud 5.7, vamos a mostrarles el epicentro. Aquí estamos mostrándolo. Fue localizado en la isla Veracruz a una profundidad de 113 kilómetros. Aquí lo estamos observando. Un sismo que fue perceptible por muchas personas, pero también imperceptible para muchas. De hecho, estuvimos informando dentro aquí del canal y en el canal de monitoreo, donde estuvimos informando de la situación por cada segundo que pasaba. No tenemos evidencia de lo que estuvo pasando en ese momento. ¿Por qué? Porque en nuestro canal de YouTube tuvimos un fallo. Déjense los muestro. Tuvimos un fallo en la transmisión. Aquí está, totalmente en vivo. Tuvimos un fallo. Aquí está, esta es la última transmisión. Aquí podemos observar que fueron 32 horas con 41 minutos y 13 segundos. Y fue transmitido el 3 de marzo. Tuvimos un fallo en nuestra computadora. Reiniciamos transmisión y en lo que reiniciábamos transmisión ya no pudimos observar lo anterior. Estamos haciendo lo posible para recuperar esta información. Pero mientras tanto, el día de hoy tuvimos un sismo. Está a las 8.40 con alerta sísmica. Y pues, estas fueron las percepciones por las personas. Como nosotros encontramos aquí, supongámosle aquí en Esagualcóyotl, muy débil. En la zona de Álvaro Obregón y todas esas zonas como intensidad leve. Aquí lo estamos observando. Y son informaciones que tenemos oficialmente por el CIRES, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico. Que hay que recordar que hay muchas diferencias entre el Servicio Sismológico Nacional y el CIRES, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico. Que es el SASMICS. Hay muchas diferencias y hay que tomar mucho en cuenta eso. Pues bien, anteriormente ya les había comentado que la liberación de energía no se estaba dando. Les había dado unas zonas donde posiblemente nos faltaba liberación de energía. Que era aquí Lázaro Cárdenas, Iguatanejo, Petatlán y ahorita ya se empieza a ver actividad. De hecho tuvimos un 4.0. Hace aproximadamente 3 minutos, 4 minutos. Entonces la información que se está manteniendo. También tuvimos un sismo de 3.4 en Morelos. Registrado el día de hoy también. Y se registró... No, el día de ayer a las 22 horas con 10 minutos y 27 segundos. Es lo que estoy observando. Y otro de 4.7 en Atoyáqued Álvarez Guerrero. Que también les estaba comentando que esta zona nos estaba liberando. Pueden ver el anterior video donde yo también les estaba comentando esta información. Profundidad de 3 kilómetros. Lo detectó Sasmix. Estuvimos también en vivo informando de ese sismo. Otro de 4.0 en Pinotepa Nacional. Tenemos actividad en esa zona. Y tenemos 5.2 en San Pedro Pochutla. Hace 3 días. El día 1 de marzo. Y 4.0 en San Pedro Pochutla. Que eso lo tuvimos el día de ayer como réplica. Toda esta zona se sigue liberando la energía. Toda, 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 toda. Aquí todavía faltan varios sismos. Aquí todavía falta un 4.0, un 4.1. Es la liberación de energía. Nosotros recuerden que no podemos dar pronósticos. Ni predicciones porque no se puede hacer esto. Si no es información científica. Algo que estábamos tomando en cuenta. Que la liberación de energía ya se mantuvo desde Guerrero. Hasta Oaxaca. Y de Oaxaca. Recuerden que tuvimos un 6.2. En la zona de Guatemala. O sea, es como una hilera. Aquí está. Y aquí está. Después la energía como que se liberó aquí. ¿Ya vieron? Y finalmente pues. Terminamos con el sismo de 4.5 en Matías Romero, Oaxaca. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? ¿Y qué es lo que va a pasar en las próximas horas? Porque es algo que no podemos evitar. Pues las réplicas, amigos. Recuerden que debemos de tener varias réplicas. En la zona de Veracruz. Son sismos atípicos. No muy comunes. Pero hay probabilidad de réplicas. Y me estaban preguntando también. Este. De la información. Que si puede haber. Este. Pues en sí. Un aviso. O otra alerta sísmica. De algo más fuerte. Y la respuesta es sí. Si puede haber algo más fuerte. ¿Por qué, amigos? Porque. La liberación de energía se libera hasta que. Pues. Que se termine, ¿no? Porque se va a seguir acumulando tarde o temprano. Pero pues es un sismo importante. Un sismo que fue percibido por muchas personas. Entonces aquí van a ver réplicas. Si puede ocurrir. Y recuerden que la posibilidad de un sismo. La tenemos siempre. Entonces eso nos vamos a salvar. En cuestión de Twitter. Nosotros estuvimos enviando información. Como les vuelvo a recordar. Estuvimos aquí en el canal en vivo. Informando de esto. Subimos varios videos. Estuvimos dando reportes. Subimos atardeceres. Subimos de todo aquí en este canal, amigos. Y también estuvimos subiendo el video. Que de hecho aquí lo pueden observar. Que ahorita, ¿quién sabe cuántas likes hemos tenido? Yo calculé aproximadamente 70. A ver, vamos a actualizar la página. Vamos a esperar a que cargue unos cuantos segundos. Y les voy a mostrar esta información. Que estamos totalmente en vivo. Y a las personas que se encuentren en espera de información. Pues aquí les vamos a ampliar. Les vuelvo a recordar. 5.7. Que fue el sismo que se estuvo detectando por SASMEX. Y ahorita les voy a enseñar el desempeño de la alerta sísmica. No nos carga. Espera unos cuantos segundos más. Si no nos carga, pues vamos a meternos a otra página. ¿Qué nos cuesta abrir otra página? Y observar esta información, amigos. Pues no nos cuesta nada, nada, nada. Así que vamos a hacerlo en esos momentos. Vamos a esperar a que cargue. Y recuerden que hay que tener paciencia también en mi computadora. Porque ya también se encuentra saturada. Realmente ya se encuentra saturada de tanta información. Entonces aquí lo estamos. Vamos a entrar a nuestro canal de YouTube. Ay, me metí una música, amigos. Bueno, con tranquilidad. Entremos al canal. Aquí tenemos 7 personas. Dos nos están observando ahorita totalmente en vivo. Tenemos 400 vistas. 399. Pues aquí no lo marca, pero tenemos más. Más de 400 vistas. Y tenemos 69 likes, que es el apoyo que hemos estado obteniendo en esta información. Están en la escuela de tercero y sonó la alerta sísmica evacuados hasta la cancha. Y después de eso se sintió muy fuerte. Espero te encuentres bien. Pues la verdad, la percepción que mantuvimos, como les vuelvo a recordar, no fue tan fuerte. Y pues sí tuvimos la percepción. Voy a mostrarles en estos momentos la parte de cómo se percibió y cómo se sintió el sismo por el mapa oficial, el SASMEX. Así que denme unos cuantos segundos y se los muestro aquí en el canal. Denme unos cuantos segundos. También vamos a poner el audio. Y les voy a mostrar con mayor claridad esta información, amigos. Bien, también recordarles que no siempre que ocurren sismos, como el sismo que pasó el 7 de septiembre de 2021, no siempre va a haber réplicas. Por ejemplo, ese día, después del sismo que ocurrió, estuvieron enviando varios avisos, amigos. De hecho, luego terminó el sismo y luego empezaron con reportes así seguiditos de que hashtag tenemos sismo, hashtag tenemos sismo, hashtag tenemos sismo. Y pues en esta ocasión fue distinto. No fueron así las cosas. Bien, creo que es este. Muy bien, si lo decís este sismo, fíjense los muestro. Unos cuantos segundos, déjenme acomodar esta parte de aquí. Y por supuesto vamos a escuchar el audio del sistema de alertamiento sísmico mexicano, al igual de que vamos a estar escuchando la información. Bien, pues aquí lo tenemos. Vamos a recortarlo un poquito más. Y ese es el registro que tenemos por el sistema de alertamiento sísmico mexicano. Y vamos a escuchar también el audio. Bueno, como podemos observar, el arribo de las ondas se estuvieron detectando. Y al igual, pues podemos ver que se enviaron primera la alerta sísmica para la zona de Oaxaca y Puebla. Con dos estaciones en color rojo, se confirma que la alerta sísmica es necesaria para la Ciudad de México, Cuernavaca y Chilpancingo. De hecho, si se pueden dar cuenta, nos da una alerta sísmica en Acapulco, Guerrero. ¿Por qué? Porque no se envió un aviso tan importante en esta cuestión. Esta es información que mantenemos por el sistema de alertamiento sísmico mexicano, el mapa SASMICS. Y pues se pudo observar de esta manera. Ahí en tan solamente 30 segundos, pues pudimos observar el arribo de la onda sísmica, tanto para la Ciudad de México, tanto para Puebla y también para la zona de Oaxaca. De hecho, también estuvimos en vivo, estuvimos platicando con nuestro amigo Ángel Dávita aquí en el canal. Y también nos estuvo informando, nos estuvo dando un paso de lo que estuvo sintiendo en esa zona. Y pues al igual, amigos, también estuvimos aquí en vivo, estuvimos informando de lo que estaba pasando. Y fue muy, muy completa la información que tuvimos en ese momento. Y pues la pueden ir a regresar al directo antes de que se vaya a pasar el tiempo. Entonces ahí los invito cordialmente. Bien, en cuestión del reporte del volcán Popocatépetl. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el reporte del volcán Popocatépetl. Y pues seguimos con actividad continua del volcán. 331 minutos de tremor ha estado disminuyendo desde los últimos dos días considerablemente. No ha habido explosiones. Y pues en las últimas 24 horas se detectaron 30 exhalaciones de baja intensidad. Acompañadas de vapor, de agua, de gas y ligeras cantidades de ceniza. Tenemos la imagen 1 desde la cámara de Tenguismo Analco. Tenemos la imagen número 2. Que viene siendo desde la parte de Tlamacas durante la madrugada del día de hoy. Y adicionalmente se registraron, como les comentaba, 331 minutos de tremor de baja amplitud. Y un sismo volcán o tectónico detectado ayer a las 20 horas con 33 minutos con magnitud calculada de 1.6. Durante la mañana y el momento de este reporte se observa una emisión constante de gases volcánicos. Y ligera cantidad de ceniza que se dispersa hacia el oeste. Estamos observando. Durante la tarde del día de hoy el volcán Popocatépetl se ha estado observando con una actividad baja. Y tenemos aquí la cámara. Está totalmente en vivo. Déjense las muestro. Es una cámara también totalmente en vivo. Más cercana hacia el cráter del volcán. Y pues vamos a observarla en esos momentos. Vamos a regresarle a la transmisión. Y pues ahí he estado manteniendo las exhalaciones. Recuerden que tenemos calidad a 1080p. Ahí la pueden buscar. Y vean ahí estamos teniendo esas exhalaciones. De hecho si la puedo pasar así se pueden observar. No es que no se carga bien la imagen. Bueno ahí vamos a observar un poquito de lo que les estoy comentando. Se han estado manteniendo exhalaciones continuas. Eso si lo podemos tomar mucho en cuenta. Pero pues una disminución de exhalaciones o algo importante. Pues también se ha estado observando en los últimos días en el volcán. De hecho es lo que estamos observando ahorita totalmente en vivo. Pues bien amigos vamos a subir rápidamente este video. Vamos a estarles ampliando la información aquí en el canal. Recuerden que estaremos al pendiente día y noche del monitoreo sísmico y volcánico. Así que cuídense mucho y nos vemos más al rato con más información. Aquí en el canal de Diegox. Por favor las personas que están nuevas suscríbanse. Dejen su like que es de muchísima ayuda para nosotros como canales de monitoreo. Así que los invito cordialmente. Así que cuídense mucho y nos vemos más al rato con más información. Aquí en el canal de Diegox.